Música 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 Ya esta feo, ya esta feo Esta grabado ya Cuando uno va, uno no puede buscarlo Porque si usted se asusta Lo que hace es ahogarse Simplemente usted Ahí es donde usted ya tiene que usar la otra técnica Cuando usted va cansado Usted usa esta vez Ajá Porque uno se cansa más cuando uno hace aquí Ahí lo trae, ahí lo trae, ve ¿Qué? Ay No es bananito no de ahí ¿Qué dice? ¿Aguien salió el día? Este, aquí Este está bien más para abrirlo Este está bien más para abrirlo Están bien arduas Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Vivo 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 Este animalito Este animalito que está aquí Los indígenas lo usaban para cuando se cortaban Vivo Pero yo también Vivo 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 Dale para acá El perrito para acá Ah Ven acá Tranquilo nada más Te cottonja Mueve los pies Y no lo próximo Vivo 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 Gracias por ver el video.